Tetro, tu hermano está aquí. ¿Por qué has venido, Benny? La gente de aquí no sabe mucho sobre mí. Quiero que siga siendo así. Angie está muerto. Me llamo Tetro. ¿Qué pasó con tu madre? Rompí con mi familia para siempre. Nadie sabe la verdad. ¿Sabes lo que es el amor en nuestra familia? Una puñalada en el corazón. Mi padre podía ser muy malo y muy violento, pero un fracaso. ¿Qué le ha pasado a nuestra familia? La rivalidad. ¿Sobre qué escribes? Tienes que matarme. Tetro. En 8 Madrid.